Quiero una chica sencilla, que me ame con ternura Amable, buena y bella, con quien me siento seguro Por eso he puesto una ilusión, que me esté clasificando Déstame por favor, si un día es un poco mejor Quiero un amor romántico, que me ame dulcemente Quiero un amor catónico, quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! No quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida, que me ama espiritualmente Multa genial, refinada, de veras inteligentes Que se pasar su cerebro hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas en el campo del amor Quiero un amor telepático, con el poder de la mente Quiero un amor desoférico, quiero un amor diferente ¡Dámelo! Al pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor No hay una chica que sirva Que sea como yo la quiero Yo no confío en las chicas No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificador Para encontrar un robot Que el sexo sea programado Quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Al pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor ¡Dámelo! Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Que me ame espiritualmente ¡Dámelo! Que sea solo mía por siempre Y de nadie más ¡Dámelo! Quiero una chica influida ¡Dámelo! Pues que me entregue su vida ¡Dámelo! Que me quiera locamente Y por supuesto que sea una chica decente ¡Dámelo! Un amor inteligente ¡Dámelo! Que sus besos sean cantentes ¡Dámelo! Que esté dispuesta a descubrir Pues cosas nuevas en el amor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Extra solicito un amor Anuncio clasificado ¡Ay! Mi terafique Willy Rosario Extra, extra ¡Dámelo! ¡Dámelo! Quiero encontrar a una mujer ¡Dámelo! Que sea sincera y adorame ¡Dámelo! Que me llene de ternura, sea sensual Y al despertar quiere amarme Dámelo ¿Dónde estará esa mujer? Dámelo Que me brinde su querer Dámelo Y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender Dámelo Busco un amor higiénico Dámelo Y sin problemas de virus Dámelo Dámelo, 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 dámelo Dámelo